BUENO, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY, QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DEL CINEASTA NORTEAMERICANO WOODY ALLEN, QUE DICE, LA INACTIVIDAD SEXUAL ES PELIGROSA PORQUE PROVOCA CUERNOS. ¿QUÉ PASA EN LOS LITIGANTES? YO VINE AQUÍ PORQUE ME SIENTO ESTAFADA Y ENGAÑADA. YO PENSÉ QUE ESAS AYUDAS SEXUALES IBAN A SALVAR MI MATRIMONIO. YO SE COMPLICA EN MI TRABAJO. PUSÉ TODO MI ESFUERZO PARA QUE ESE HOMBRE SEA EL MEJOR EN LA CAMERA. OK, ALICIA, TÚ ERES LA DEMANDANTE. DIME QUIÉN ES CARLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. HOLA, DOCTORA, MIRA, YO VENGO A DEMANDAR A CARLA, SUPUESTAMENTE ES UNA AYUDANTE SEXÓLOGA, PARA VER SI SALVABA MI MATRIMONIO. PERO LO QUE ELLA HIZO, MÁS BIEN, ES DESTRUIR MI MATRIMONIO. YO NO SÉ... TE AYUDÉ BASTANTE. NO, NO, NO. MIRE, ¿CÓMO LE EXPLICO? ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS CASADA? TENGO 20 AÑOS CASADA. 20 AÑOS DE MATRIMONIO. Y MI ESPOSO, PARA QUÉ? MI ESPOSO ES UN HOMBRE QUE ES UN HOMBRE MARAVILLOSO ERA, PORQUE ÉL HA CAMPEADO. PERO DE LOS 20 AÑOS ESTE TIPO PARA MÍ ES LO MÁXIMO, DOCTORA. YO... ES UN TIPO TAN ACHO EN LA CAMA, SEXUALMENTE, ÉL PARA QUÉ? TODOS LOS DÍAS... AL PRINCIPIO LO HACÍAMOS, TODOS LOS DÍAS... ¿POR 20 AÑOS? NO POR 20 AÑOS, AL PRINCIPIO LA RELACIÓN. AL PRINCIPIO LA RELACIÓN. AH, SÍ, SÍ, CLARO, AL PRINCIPIO. DESPUÉS LLEGARON NUESTRAS HIJAS Y BAJÓ, COMO BAJÓ, PERO NO, IGUAL, TRE VECES A LA SEMANA, NORMAL. O SEA, PERO SIEMPRE ESA FOBOSIDAD, ESA RET*** DE ÉL, ÉL APENAS ME MIRABA, ÉL SE LE PASÓ AÍ MISMO, ME QUERÍA SÍ, ES UN TIPO MUY, MUY ARDIENTE EN LA CAMA. ¿A QUE FUISTE A BUSCAR A...? MIREN, ÉL PARA QUÉ, DOCTORA, ÉL SIEMPRE BUSCABA COJAS COMO JUGUETICOS PARA ESTAR CONMIGO EN LA CAMA, ACEITITOS, ME DABA MASAJES... ¿QUÉ DETALLISTA? SÚPER DETALLISTA, POR ESO YO SÉ QUE ÉL ES LA MANERA QUE ES ÉL. UN DÍA, HASTA UNA VEZ, NOS FUIMOS DE VACACIONES, ESTÁBAMOS EN EL AVIÓN Y ME DICE, SE PUSO AÍ A ESTAR AÍ COQUETEÁNDOME, MORBOSEÁNDOME Y ENTONCES, DOCTORA, FUIMOS AL BAÑO EN EL AVIÓN, ESO FUE PARA MÍ EN LAS NUBES. ¿Y NO TUVIERON PROBLEMAS ENTRANDO EN EL MISMO BAÑO DE UN AVIÓN? NO, 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 PORQUE ESTÁBAMOS LOS DOS JUNTOS Y ÉL ENTRÓ Y DEPÉS YO ENTRÉ. PORQUE ES ÉL CHIQUITICO ASÍ. SÍ, CHIQUITICO, PERO YO ME SENTÉ Y ÉL SE SUBIÓ ENCIMA DE MÍ Y AHÍ LISTO. O SEA, PARA QUE ÉL BUSCABA LA MANERA DE EMOCIONARME, DE SENTIRME SIEMPRE QUE YO SOY LA ÚNICA PARA ÉL. ENTONCES, PERO HACE SEIS MESES YO VEO QUE ÉL EMPIEZA A CAMBIAR, YA NO ES LO MISMO, YA NO QUIERE ESTAR CONMIGO ÍNTIMAMENTE. Y YO LEGÓ, PERO ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? YO DURANTE NUESTRO MATRIMONIO YO ME FUI, ME ARREGLÓ PARA QUE ÉL NO MIRE A OTRAS MUJERES, ME HICE LAS PINETAS, ME HICE TODO, O SEA, ME RECONSTRUÍ TOTALMENTE. CLARO. NO QUE LO NECESITABA, PERO PARA QUE ESTUVIERA TODO. NO, NO, CLARO, PARA MANTENER... SÍ, CLARO, MI VAGINA, TODO. YO ESTABA BIEN, PERO PARA QUE ÉL ME SINTIERA MÁS CERRADA, MÁS RICA. SÍ, 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 OK. Y ENTONCES, DOCTORA, ÉL ENTONCES, PUES, YO PENSABA QUE ESTABA TODO BIEN. DE REPENTE YO LO DIGO, ¿QUÉ PASAS? YO LO... LO CUESTIAS, LO CUESTIONAS, CLARO. YO CUANDO VEO QUE ÉL YA NO QUIERE NADA CONMIGO, QUE ÉL ESTÁ, NADA, NADA. YO LEGÓ, PERO ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? YO LO CONFRONTO, YO LE DIGO, MIRA, AMOR, ¿QUÉ PASA? Y ME DICEN, NO, ES QUE ES UNA ETAPA TRANQUILA, YO VOY A VOLVER A LO MISMO. ENTONCES, UNA PRIMA MÍA ME DIJO, NO, YO SEA UNA ASISTENTE, UNA AYUDANTE SEXÓLOGA, Y ME HA AYUDADO A MÍ TREMENDAMENTE EN MI MATRIMONIO, QUE NO SÉ QUÉ. YO AGARRÉ EL NÚMERO, PORQUE SON 20 AÑOS MI VIDA ENTERA, MIS DOS HIJAS, YO VOY A HACER CUALQUIER COSA... ¿Y LA LLAMAS A ELLA? YO LA LLAMO A ESTA MENTIROSA, SUPUESTAMENTE UNA SEXÓLOGA AYUDANTE. YO LA LLAMO, ENTONCES ELLA ME DICE EL PRECIO, COBRA 500 DÓLARES POR SECCIÓN, ELA DICE QUE SON LO MÍNIMO DOS VEJES A LA SEMANA, HACEMOS UN CONTRATO DE CUATRO MESES, EN CUATRO MESES YO ESE TIPO VA A ESTAR DE VUELTA ARDIENTE POR TI, COMO ANTES, ENTONCES YO LA CONTRATO... NO FUNCIONÓ, ÉL AHORA ESTÁ PEOR QUE ANTES. ¿TIENES EL CONTRATO AHÍ CONTIGO? AQUÍ LO TENGO. A VER, DÉJAME VER EL CONTRATO, PÁSAMELO, POR FAVOR. AQUÍ, GRACIAS. ENTONCES, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? CUÉNTAME. ENTONCES, LAS PRIMERAS... O SEA, LAS PRIMERAS DOS SEMANAS, ÉL VENÍA, ÉL ME LLAMABA DESPUÉS DE LAS TERAPIAS Y VENÍA COMO UN LEÓN, VENÍA COMO UN TIGRE BUSCÁNDOME. ESO ES EL TRABAJO. ERA LAS PRIMERAS DOS SEMANAS. ¿Y QUÉ PASÓ DESPUÉS? DE REPENTE, YO VEO QUE PASARON DOS SEMANAS Y YA VEO QUE LA TERCERA COMO QUE YA NO... NO QUERÍA MÁS NADA, COMO QUE IGUAL, INDIFERENTE. ELA ME DECÍA, TRANQUILA QUE ESO ES PARTE DE LA TERAPIA, PERO PARTE ESTÁ PEOR. BUENO, PERO FUNCIONÓ... Y ENTONCES, YO LE DIJE QUE YA NO QUERÍA MÁS SU SERVICIO. PASARON DOS MESES, LE PAGUÉ OCHO MIL DÓLARES Y LE DIJE QUE POR FAVOR, QUE YA NO QUERÍA MÁS QUE SE OLVIDARA Y ELLA DIJO QUE NO, QUE YO LE TENÍA QUE CUMPLIR EL CONTRATO. ENTONCES, YO LA ESTOY DEMANDANDO PORQUE YO QUIERO MIS OCHO MIL DÓLARES PARA ATRÁS, PORQUE ELLA NO HIZO SU TRABAJO. QUE TE DEVUELVA EL DINERO. SÍ. OK, PERO AHORA DIME ESTO. LA TERAPIA CONSISTÍA NADA MÁS CON TU ESPOSO. O SEA, ELLA LE ESTÁBAN DANDO TERAPIA A ÉL NADA MÁS O ERA USTEDES COMO... NO, SOLAMENTE A ÉL. LA TERAPIA DE ÉL ES QUE ELLA LO IBA A INYECTARLO CON ESA PASIÓN. LE IBA INYECTAR LA PASIÓN OTRA VEZ, PERFECTO. Y TÚ DICES QUE NO LO HIZO Y POR ENDE QUIERES QUE TE DEVUELVA EL DINERO. ELLA NO HIZO NADA. OK. ELLA NO SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO. PERFECTO. VAMOS A VER, RESPONDE A LA DEMANDA. ELLA QUIERE QUE LE DEVUELVA EL DINERO Y DICE QUE NO FUNCIONA NADA. NO TE VOY A DEMOLVER EL DINERO PRIMERO PORQUE YO SIEMPRE HE HECHO ESTE TRABAJO. ¿HACE CUÁNTO QUE TÚ HACES ESTE TRABAJO? HE AYUDADO PAREJAS. ESTOY HACIENDO ESTE TRABAJO HACE 15 AÑOS. 15 AÑOS. ¿Y QUÉ CALIFICACIONES TÚ TIENES PARA HACER ESTE TRABAJO? BUENO, YO ESTUVE ASESORANDO PERSONAS... Y ASISTIENDO... NO, MI AMOR, TE EQUIVOCAS. ASISTIENDO, AYUDANDO A FAMILIAS QUE QUIEREN RECONCILIAR SU MATRIMONIO, OK. Y ESO HA AYUDADO BASTANTE. Y NO HAY UNA PERSONA QUE TENGA UNA QUEJA, TÚ ERES LA PRIMERA PERSONA. Y VAMOS A LLEGAR AL FONDO DE ESTO, POR ESO ESTAMOS AQUÍ. TÚ TIENES QUE CUMPLIR ESTE CONTRATO. TENEMOS UN CONTRATO QUE ELLA TIENE QUE CUMPLIR. SON CUATRO MESES, OK. ELLA AL PRINCIPIO ESTUVO MUY CONTENTA Y AHORA QUE NO LE FUNCIONA, QUIERE ECHARME LA CULPA A MÍ. Y MIRA LO QUE VAMOS A HACER. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. A LA CUENTA YO QUIERO QUE TÚ ME EXPLIQUES EN QUÉ CONSISTE TU TRABAJO. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. DOCTORA, ES UNA ESTAFADORA, ES UNA ESTAFADORA. MI AMOR, TRANQUILA, PORQUE PARA ESO ME PAGAS. ¿QUIÉN LE VA A PAGAR A QUIÉN PARA QUE LE CALIENTA EL MARIDO, POR DIOS? AQUÍ NO HAY NADA MÉDICO. CALIENTE Y YA ESE NO ES MI PROBLEMA. CASO CERRADO. SI TÚ ESTAS TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO.